¡Hola! ¿Por qué está la escena mal? Ahí está la escena, bien carnal ¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? Dejen, compro fast Que siempre me tardo un chingo con la nueva tienda, pero poco a poco me voy tardando menos, güey. ¿Cómo están amigos? Muy bien, muy mal Casi nunca hago mi saludo ya completo, güey ¿Se fijan? O sea, ¿qué está pasando, güey? Pero bueno, estamos jugando en lista en la jungla con Conqueror Que está bastante broken ahorita Quiero nada más dejar un ward por aquí, a ver si me dejan ¿Qué tienen para invadir? No tienen nada, güey, así que creo que No hay ningún problema de que ponga por aquí un Un ward. Voy a vaquear aquí Que creo que es un spot súper malo Si es que te agarran, pero como no creo que me agarren No hay pedo porque tengo que desbuggear Mi cursor. ProTips, ¿quieren desbuggear Su cursor? Activan el cursor delgado y luego lo desactivan Y ya queda desbuggeado, amigos El trinket rojito Y creo que queremos campear, me parece que tenemos Bolivar En contra de... ¡Ay! Déjenme ordenar Estas chingaderas, güey Sí, Gangplank. Podría ser Pero también tenemos una botlane que es carry Tenemos una escena azul... ¡Oh, shit, man! Sí, voy a iniciar abajo Eh... ¡Sí! Yo creo que voy a iniciar abajo Jinx puede ser bastante carry Y además que tienen un poquito de movilidad ahí Para escapar, entonces no me interesa tanto gankear por allá Vale, excelente, amigos ¿Por qué es buena esta billy? ¿Por qué es coreana? ¿Y por qué habrás dado click en este video? Te preguntarás tú mismo en este preciso momento Pues déjate explico, carnal Básicamente, Conkeror se está poniendo fuerte Con Elise En Corea, güey No sé por qué Siempre sabes que en Corea se pone algo fuerte Algo saben ellos La neta, la explicación No me la sé, güey Pero está bastante fuerte Y creo que son ese tipo de cosas que no cambian O sea, realmente no le mueven nada Pero simplemente Como que lo descubren, ¿sabes? Así de que... ¡Ay, chinga! Todo ese tiempo esto lleva fuerte Pero nunca nadie se había dado cuenta I don't know, man Ese tipo de situaciones por ahora Vamos a intentar como que terminar el sapo lo más rápido posible Porque creo que ahorita Me interesaría hacer un gang nivel 3 arriba Para diviar incluso Porque se va a hacer una slow push Sí, 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 sí Chécate cómo vamos a poder gankear top lane Porque esta oleada Va a terminar crasheando Cuando se pushee esta entera Igual llega antes Lo que es este ojo de aquí Es el guarda Lolo, ok Bueno En cualquier caso Seguramente se va a hacer una slow push Que vamos a poder diviar No tengo con seguridad Ese dato, carnal Pero es lo que yo estoy en este momento Previsualizando Por eso es que es importante ver las líneas siempre Carnalito Y en cualquier caso También Rek'Sai inició abajo Por lo que me gustaría estar presente en top lane Ya sea para gankear O countergankear Cualquiera de las dos está bien Voy a ponerlo por aquí Mira, creo que al parecer Rek'Sai va a venir para acá Mira, uy Está la pelea aquí candente Vamos a ver si hay guard Que no creo porque está pushado Lo ideal sería que Rek'Sai llegara acá, güey Yo le hiciera un countergang todo rico Pero es que tampoco sé Mira, es que Quizá podría llegar por ahí, eh Estoy un poquito como que Uh Oh Por eso es que estaba aquí, man Vamos a pushar ahora Para que este güey tenga que usar el TP Y si gasta el TP Probablemente podemos matarlo también, eh Lo podemos matar con el TP, eh Puedo, 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 puedo Yo tanqueo Ah, Rek'Sai está vivo Así que Sí, creo que tiene razón este güey Sí, simplemente nos vamos por atrás tantito Sí, it's ok Ah, ahora como no tengo mi Bolivar yo Si peleo aquí en esta parte Puede estar complicado 430, ok Ahí está, ok No me vas a desmitear, amigo De hecho podemos agarrar los dos cangrejitos Si es que queremos Este güey está como que un poquito de FK Voy a mover mi Electrolite del lugar Voy a llegar con mi E Ah, no, ni siquiera la voy a utilizar Quería utilizar el rappel como para Un poquito de Style Points Pero nada Es puro mames Gastar una habilidad a lo estúpido Sinceramente no es Ni siquiera mucho el tiempo que ahorra Haciendo eso Pero bueno Eh Botlane está peleando por ahora También podría hacer otro dive, eh Les digo que Lisa es buenísima diviando Estoy Simplemente manteniendo un ojito en botlane Oh, voy para allá ¿Cómo se fue caminando hasta allá, güey? Flashea bien Gracias, güey Ok Oh, y no puedo creer que si se Fue para allá, cabrón Stun Ok Buena Este güey tiene que morir antes de que Mátame Ok, nice Nice, es nice Esto es buenísimo No quiero que me levante No quiero que mates a mí ¡Woo! Vámonos, baby Buenísima Acabo de perder la partida del Rek'Sai Con esa jugada, güey Y de hecho ahorita yo le puedo robar sus Crux En teoría Bueno Si es que guarda aquí Como que ya me jodí un poco Pero yo le puedo Agarrar esta parte de la jungla, ¿no? Esa es la teoría La práctica Puede variar, ¿eh? Los resultados de esto Este... Sí, carnal Yo me voy para otro lado, ¿me? Ya le dejo eso Porque creo que eso ya se reinicia No, no es cierto Creo que no se reinicia Porque no maté el segundo, ¿verdad? Lo veremos unos segundos ¿Se reinicia o no se reinicia? ¿En el minimapa? No, no, no Se lo dejé todo jodido Excelente, güey Ahora se lo tiene que hacer así Bueno Chequen ahora el tema Es que tenemos Ya ventaja en top lane Entonces No sé si me gustaría Gankearlo de nuevo De igual manera Sería una muy buena forma De agarrar yo kills Y... De hecho ahorita Tendríamos que estar Backeando Para estar pendientes De este dragoncito, güey Porque se lo puede hacer fácil El Rek'Sai Si es que es inteligente Pero bueno Empezamos con esto Es la primera parte de la build Compramos esto Y un ping ward Vamos a caminar hacia abajo Creo que sinceramente Podemos regankear bot lane De hecho fue un error Hacerme este sapo Porque normalmente Lo hago por inercia Para que no se quede Este campamento solito Porque como tiene mucho tiempo Que me lo hice Ah, mira Perfecto No está haciendo el dragoncito Estoy intentando gankear Ah, ok ¿Puedo correr incluso por allá? No sé si me sirve Uy, lo van a matar Uy, es que Rek'Sai Está muy mal, güey Rek'Sai le está trolleando Y te voy a decir por qué, güey ¿Tengo que flashear? Creo que le salvé la vida Ay, no tenías que flashear, amiga Pero bueno, ok Yo te puse la oleada Yo la podía rematar perfectamente Pero bueno It's ok Quizá también pude haber ido En modo ¿Cómo se llama? Humano En lugar de Perdón, en modo araña En lugar de humano ¿Cómo se llama? Para poder Pegarle la Q Porque hace daño por Menos vida Pero bueno En cualquiera de los casos No salió tan mal Fue un trade uno por uno Y este güey pierde bastante De hecho a esta oleada Se le va a quedar bastante jodida Esa vieja, güey Pero bueno Esto ya lo hizo el Rek'Sai Supongo Vamos a dejarle un ward por aquí Limpiamos visión Vamos a ver si están por ahí Un poquito guardeados No, la cosa no está guardeada Aquí hay un ward Que vamos a querer Quitar ahorita Pero por lo pronto Quiero hacerme este cangrejito Sacar este wardecito Y quizá intentar esto, eh Sinceramente sí me Sí me late, eh Aunque Rek'Sai también tiene Campamentos por acá Yo creo que sí tenemos El daño para burstearlo Incluso antes de que llegue No, hay que sacarlo un poquito Hay que sacarlo, hay que sacarlo Hay que sacarlo, hay que sacarlo Hay que sacarlo Sí, por cualquier cosa Ándale Por cualquier cosa Y smiteamos perfectamente Vamos para acá Ok Es una pelea interesante Vamos a ver si podemos darle a ese güey Uy, los tunié Esta interacción no me la sabía, carnal Ok Buenísima Qué estompe, eh Aquí hay gente, creo, eh Todavía Bueno Por lo mientras yo me hago esto Me lo puedo hacer en el bush Para ver si es que alguien me llega por acá Tengo smite en cualquier caso, eh Voy a smitear No quiero sustos Podríamos ahora ir a midlane En este momento Proactividad al 100%, amigos No sé si hay ward por acá Como quiera Ah, mira Sí había Probablemente había, ¿no? O quizá lo intuyó Una de dos Vamos a quitar el ward No nos quita nada Y sacamos esto Eh, botlane ahora mismo Como está mía Podría llegarnos acá Incluso con el azir, eh Pero Voy a jugármelo Oh, dámelo Uy, se me lo dio Ok Creo que estoy bien Creo que estoy bien Debería estar bien ya Sí, 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 sí Qué mal está reaccionando el rex ahí a todo, eh Ahora voy por este heraldo Fíjate por qué Porque quiero en este momento Poner tan por delante de mi botlane Que estos güeyes estén En depresión crónicamente Lo digo así, güey Ya tengo bastante ventaja en botlane Toplane también sacó un poquito de ventaja Con el gank que le dimos al inicio Y midlane, bueno, también Todas las líneas en realidad Hemos sacado ventaja Me siento bastante contento Me encanta como Tanquean las arañitas ¿Me fijan? Tiene como que una mecánica extraña En la que Las cuenta como personas Eso me gusta bastante, Delice Déjame hacer con tanto para pegar el último ojo Excelente, carnal E incluso si rex ahí se distrae Podría agarrarle esto Men, a este güey le estoy haciendo la de su vida Ay, brother No, no te vas a Uy, es que creo que aquí me están viendo Tengo smite, eh 540 Ok 540 Te puedo matar si quiero Es tu unida a este güey Puedo unir por este güey Vamos Cura No Bueno, ya fue demasiado Ay, la aleta ya sí fue demasiado Ok, pero gastamos Creo que el flash de Rek'Sai Creo que fue el de Rek'Sai Y no estoy seguro si gasté también Gasté uno de los dos flashes Pero no sé cuál fue Voy a pingar los dos, güey Por si acaso Eh, no nos alcanza Un para el item, güey Bueno, pero nos alcanza Para esto Y para las botas De hechicero, güey Que están bastante buenas Mami No, ahí puede salir mal, eh Pero con el TP Creo que lo arreglan Al menos deberían Uy, no, 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 no Ay, güey El Bolivar casi se muere ahí Uf Excelente, excelente Tenemos el heraldo Quizá lo queremos tirar ahorita En midlane Para sacar las placas Antes de que se vaya el minuto Esta es una demostración De cómo ganar una partida Con el IS En menos de 15 minutos, güey La partida ya está ganada 100% Bueno, siempre digo eso Y la neta Luego salgo como que un poquito mal Miren la de Kha'Zix, ¿no? De la otra vez Pero en esta, por ejemplo Sí se ve que el equipo Está cooperando bastante, güey Por cierto Qué chidas partidas Esa de Kha'Zix, ¿eh? El otro día la estuve viendo Y la neta A pesar de que la perdimos Está bastante entretenida Este güey no sé Qué está haciendo con su vida Creo que está flameando Al jungla, güey Vamos a ver si es que Nos están viendo por aquí Pero creo que no Esto sería perder tiempo En realidad, creo, ¿eh? No creo que ni siquiera Poder matarlo, güey Si se avanza un poco más Por ejemplo Si avanzas hacia acá Ok, aquí podría ser ¡No! ¿Por qué no me volteó tanto, güey? Bueno, vamos a quitar esta cosita Por lo pronto Men, ¿por qué se fue Para la derecha En lugar de para Para atrás? No tiene sentido eso Me está viendo aquí, ¿no? O sea, se sabe que estoy aquí ¿Te di? Oh, te di, ¿eh? Ok Estás muertísimo, amigos Ok Bodlin llega, ¿no? Uy, espérate Que esto puede ser malo Para mí un poco, ¿eh? Aunque no sé Qué tan malo en realidad ¡No le di! Oh, my God Me estás jodiendo Tengo, ¿eh? Help Cúrame Oh, my God Que cura Soraka, men Ok, me voy a curar Un poquito más todavía Ya no tengo cargas De Conqueror Vamos Eh, aquí hay un stun Para esta chica Stun para esta chica ¡Muerta chica! ¡Uh! Vamos, baby Este es el destrozo Que puede hacer con el Eastman Este es el destrozo Que puede hacer Con este campeón Bueno Por lo pronto Vamos por ese azulito En este momento Eh, sale el dragón de 22 Así que tengo que estar pendiente Por lo pronto Quiero terminarme Este Este item Que no sé cómo se llama La neta le digo este item Pero no sé cómo se llama Cosechador nocturno, güey Bueno Dámelo ya Me voy a tardar un chingo Si saben que le digo Todavía pingwards A los control wards ¿Cómo me van a cambiar Los objetos? ¿Cómo me van a cambiar Los objetos? Si todavía le digo Pingward al control ward, brother Rexha y allí Sufriendo de un poco De depresión Me lo jodimos Durísimo, güey ¿Sabes cómo lo jodimos? Simplemente con un poquito De control de mapa Les gustaría que hiciera Breakdowns De Por qué las cosas salieron bien Y por qué este güey Está tan mal En este momento De la partida O sea que Al final Creo que no tiene Ningún sentido Que Aquí me Me tire mi E Pero Tiramos el heraldo Vamos a intentar Terminar la partida, güey Porque Yo ya no me confío De estos equipos Primero pinta Que está súper chévere Y después termina Haciendo como que Tiran toda la basura, güey Vamos para adelante Uh, esto puede ser un Uh, esto puede ser una kill Esto puede ser una kill Ahí, carnal, eh ¿Puede ser ahí una kill? Vamos, te vas, eh Te vas, brother No puedo irme más Aquí puedo Cularme un poquito No tengo que tanquear Mi tortazo Muy bien Mira, esto es una speedrun De League of Legends Es speedrun De League of Legends A ver, a ver Si pega el heraldo Esto es excelente, güey Va a pegar Nice Ok Ah, podría pegarle Pero tiene salto Todavía Ok, sale ese speedrun De League of Legends Ah, esto puede ser complicado, eh Para No sé a quién es tu nieve Pero es tu nieve Alguien atrás, al parecer Maté a la Seer Vamos a irnos para atrás Déjate de mamadas, amigo No le alcancé a pegar la Q, eh No le alcancé a pegar la Uh Ok Le esquivé con mi E su ulti Creo, al parecer Men, speedrun De League of Legends Ya estuvo bueno, ¿no? Aquí Vámonos Man, speedrun Dude, este es el speedrun De League of Legends, men En serio Estamos speedruneando el juego Holy Pero mira No he comprado ni mi primer item, cabrón Así que tengo que vaquear Hagamos una primate, dice Güey, tanto le gustó mi desempeño Que quiera que hagamos primate Bueno, el desempeño de todos también, ¿no? En realidad Oye, este blue lo quieres tú, boli Mira, yo te lo voy a dejar, güey Porque soy buena onda La neta, soy muy buen pedo Ok, ¿qué está pasando aquí? Uy, Jinx, por favor No te me mueras Solo te pido un favor, Jinx Y es no morir Uy Necesita ayuda del Capitán Señor, doctor Profesor Six nine Uy, espérate Que este güey sigue aquí, men No va a alcanzar el daño Ok Tengo enfriamientos en cinco Ok Cuatro Tres Dos No quiso seguirle Está bien Si seguían avanzando Quizás Quizás Los podríamos matar Igual todavía tenía su salto Así que Mira, ahí lo tiene todavía Así que No hay mucho que hacer Voy a comprarme esto Y voy a Mira, es que la build ¿Sabes qué? ¿Cómo la ves que la build Que te iba a enseñar? Pues ya Pues ya Pues ya no funga tanto Pero era con el diente de De Nashor O sea, porque ahorita me puedo hacer lo que sea, güey Lo que sea va a brillar Ese es el pedo Bueno, pero igual creo que se puede demostrar un poco El buen uso, ¿no? De los ítems Por ahora creo Que tenemos Que hacer el heraldo Estos güeyes están tirando top lane Vamos a cerrar la partida con este heraldo, güeyes O sea, tenemos que completar el speedrun ¿Cuál es el récord mundial de una partida? En la season 11 O sea, no en la season 10 Porque sé que en las seasons anteriores es menos Pero Hay un récord así oficial Del speedrun de League of Legends Y saben si lo podemos batir Porque siento que esto Puede calificar dentro del speedrun de League of Legends O sea, sin su render Ojo Porque con su render vaya Cualquier cosa es posible, ¿no? Al minuto 15 Ok Mira, el speedrun se está Complicando Ahí estamos Yo siempre mirando O sea, no sé Tengo esa costumbre La verdad, como que Me gusta mucho tener En mente siempre Que está haciendo mi equipo Y hasta ya lo tengo Como un hábito así De que me estresa no saber, güey O sea, como que No es ni siquiera como que digo Ah, quiero ver Es como que Güey, ¿qué están haciendo? O sea, así ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se van, men? ¿Por qué se van? Bueno, es que también Puede pasar lo de Kha'Zix, men Que acabamos de tirar Dos inhibidores Y si no ganamos Ahorita van a farmear Demás Men, por favor No quiero No quiero mierdas, men No va a morir con eso Es que no Tengo Tengo daño, amigo No sé tú Pero yo tengo bastante Ese güey me quiere flashear En la cara Y se ve a leguas, men Y yo no tengo nada de mana, güey No tengo nada No tengo nada, güey O sea, ahorita tendría que Tener un azul O algo así Ese es un wave, ¿no? Creo que me alcanza en breve Es para mí, eh Nada más Ok, cuidado Cuidado, cuidado No quiero que pase Lo de la partida de Kha'Zix Que farmearon demasiado Con esas waves Es que, men Va a pasar eso, güey Va a pasar eso Ya lo estoy viendo, eh Ok Vamos a confiar En que sí podemos terminar Por botlane Porque Esto pasa de speedrun A simplemente Intenta ganar la partida Con el late game Que tienen ellos, cabrón Mira Late game Late game Late game Por favor, güey Por favor Y aquí el equipo Sí está reaccionando Así que La neta No sería ningún pretexto, güey Nada más hay que intentar cerrarla Porque ¿Sabes qué pasa? Es un factor muy importante Y es una situación Que a muchos Le ha de haber pasado En cuanto están todos Conglomerados en su base Ahí Como que no sé qué pasa Y esto, neta No me dejarán mentir Como que se Que estas caderas de este güey No son normales ¿Qué está pasando, güey? Como que se empiezan a A coordinar más, güey Cuando están todos Conglomerados en su base Se empiezan a Agrupar muchísimo mejor Tanto en teamfights Como en todo, güey ¿Sabes? Obviamente están en un espacio Muy reducido Y pues Si no rotas Es porque ya eres Mongol Pero Si he notado eso, güey Que se empiezan a coordinar Mucho más Cuando están perdiendo Muy hardcore los equipos ¿Sabes? No soy el único Que ha de pensar eso, ¿cierto? Aquí le podemos Pegar unos vasiquines A esta torre No quiero pegarlos En modo humano Me gusta aquí O aquí hay que tener Un poquito de cuidado Una W para pokear ¡Uy! El daño, eh Si le daba eso, hermano No tengo nada de mana, güey Ok, ese güey ya se fue Al baño, ¿no? Uy, mira Cómo vivió, eh Yo no sé Qué estoy haciendo aquí Vivo, sinceramente Porque no tengo nada De mana Mi item de jungla Me da mana No tengo item de jungla Es que estoy acostumbrado A lo item de jungla Que me da mana Pero no Bueno, ahí Mata al señor Ok Creo que ahora Sí podemos Ir por medio Main, por favor No quiero que se alargue Si no ganamos aquí No ganamos nunca, güey Brother, en serio Heraldo Yolo Men, si no ganamos aquí No ganamos en la vida Ok Tengo E Igual Si saltas te mato Oh, estás muerto, amigo Ok, flash I take it Ni puso la torreta a sir, men Men, esto se va a largar Un año, men Ya salieron todos, eh Tengo que tirar esa torreta ¿Ya vienen por mí? Creo que sí Oh, no, no, no Aún no, aún no, eh Tengo unos segundos de tiempo aquí No van a servir para nada, eh Ahorita vienen Se están distrayendo con esa chica, eh Men, se están distrayendo Ok, yo tiro esto, eh Yo no voy por rodeos Espera Ah, pues bueno Vamos ya para la win, ¿no? Sí, por eso decía Obviamente, güey La win Qué partida tan pintoresca Debería decir, ¿no? Una partida digna de Da Vinci No sé No sé muy bien Por qué es que se alergó tanto Creo que es ese fenómeno De estompear tanto las partidas Que tiramos los inhibidores Y tienen mucho que farmear Y luego se ponen fuertes, güey Así que tengan cuidado Ese es el consejo del día de hoy, güey Así que, pues nada Gracias por ver el video, amigos Ya saben que yo soy el Pistir Y ustedes no me van a dar porque ¡Woo!